Incluso no solo con los negociadores formales, sino también con los acompañamientos del gobierno electo. Mañana, por ejemplo, empezaremos con el grupo que acompañó del presidente electo en toda la negociación del tratado, o del acuerdo ahora, como decía. Mañana, a las 7 de la tarde, aquí en la Cámara de Senadores, tendremos una reunión larga con Marcelo Ebrard, con Jesús Seade y con Graciela. Es decir, los que van a ser secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Economía y José Ebrard. Y en la semana próxima estará el equipo del secretario Ildefonso y el equipo del secretario de Relaciones Exteriores. Y comparecerá el secretario de Relaciones Exteriores también la semana pasada. Y a partir de ahí, por capítulos, los 32 capítulos iremos revisándolos en comisiones, con un grupo cerrado, de acuerdo al perfil y a la materia de cada contenido del acuerdo comercial. Es decir, economía, trabajo y televisión social, medio ambiente, hacienda, América del Norte, relaciones exteriores. Todas las comisiones vamos a ir avanzando en el estudio y tratamiento de cada uno de los 32 capítulos que contiene el acuerdo comercial. Senado, ¿cuál es el objetivo de este adelanto de los trabajos? Finalmente les va a llegar el documento en los primeros días de diciembre. ¿Pretenden sacarlo en este mismo periodo? Bueno, recuerden ustedes que nunca se había hecho esto en el Senado, sino que el Senado esperaba pacientemente todo el trámite de Estados Unidos. Y una vez que firmaba el presidente de Estados Unidos, firmaba el de México y Canadá y en ese momento lo turnaban al Senado para su ratificación. Esto sería que hipotéticamente estaríamos recibiéndolo hasta noviembre. Se supone que será el 29 de noviembre, fecha en la que firmará o se autorizará la firma del presidente Trump, en donde ya se firme por el presidente mexicano y el primer ministro de Canadá. Y entonces nos lo envíen formalmente el 29 de noviembre. Pero estos dos meses queremos avanzar para conocer todo el contenido de los 32 capítulos apartados o títulos que contiene el acuerdo comercial. Es decir, estos dos meses avanzamos. En noviembre puede firmarlo incluso todavía el presidente Peña, pero ya la ratificación sería con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿La reunión a qué hora va a ser el Senado? Mañana tenemos una primera reunión a las 7 de la tarde aquí en el Senado con los tres acompañamientos de la negociación. Marcelo Ebrard, Jesús Seade y Graciela. Senador, ¿le llama algún tema o capítulo en específico de la función para pensarlo de una manera más bien? Hay cinco que me preocupan, pero no los quiero adelantar hasta que lleguemos a eso. Cinco capítulos que me preocupan. Pero específicamente alguno de ellos. Son propiedad industrial, laboral, agrícola, en cuanto a lácteos y el tema de cultura, el capítulo de cultura. Pero bueno, son temas que vamos a ir adentrándonos y avanzando, pero en lo general, yo lo dije ayer, el anuncio mismo de este acuerdo de voluntades implicó y implica un buen anuncio en los mercados internacionales y una reacción positiva en el país y en los vecinos que son socios comerciales. Senador, en el capítulo laboral habla de la libertad sindical, de la libertad colectiva. Sí, y hay un capítulo también de corrupción. Exacto, pero no habla de aumentar los salarios. No, también, también hay equilibrio y ajuste de salarios, también hay. Es decir, es amplio el contenido. Por eso ahorita es hablarle sin toda la fundamentación. Se está, ya está en las páginas de internet del Senado, en la propia, todo el texto íntegro, aunque esté en inglés, pero está allá también agregué un resumen ejecutivo en español, que cualquier ciudadano puede leer de la página del internet, de nuestra página, las redes electrónicas. Entonces, vamos a verlo todavía, porque queremos revisarlo y tenerlo todo. Pero a partir de mañana, le repito, tenemos reunión con los negociadores que acompañaron al tratado. El jueves tenemos otra reunión con el equipo de economía. Probablemente el viernes con relaciones exteriores. La semana que entra, con nuevamente el equipo negociador y con la comparecencia del canciller al Senado. Y también viene el de economía. Vienen los dos. O sea, el hecho de que haya venido el de Alfonso Guajardo el jueves o el viernes pasado, no exime su comparecencia para la semana próxima. La semana próxima tenemos la comparecencia del secretario de Economía y del secretario de Relaciones Exteriores. Oiga, senador, y nosotros hemos iniciado ya la instalación de comisiones. Sí. ¿Estás cómodo? ¿Cuándo tienen ustedes previsto que puedan estar en comisiones de procesar las primeras o la primera iniciativa y de llevarla a la dotación? Esta semana quedarán instaladas todas las comisiones. Entre martes, miércoles y jueves se instalarán todas las comisiones de dictamen. Y tendremos los primeros dictámenes seguramente la semana próxima. Tenemos mucho rezago acumulado por la falta de comisiones estos primeros cinco semanas. ¿Hay interés particular en que alguna iniciativa en específico, particularmente el interés del presidente electo, sea aprobada como la primera? No, no hay ningún interés, sino realizar nuestro trabajo. El interés general es sacar todas las iniciativas que se han presentado, dictaminarlas en sentido positivo, en sentido negativo, según corresponda. Pero la idea es realizar todo el trabajo. ¿Pero cómo están aprobando la primera? Seguramente en ocho o diez días. Una vez sí, va a ser rápido porque las comisiones de dictamen, una vez instaladas, empiezan su trabajo de inmediato. ¿Hay mucho material? ¿Y esto de la asociación se trataba de crear una comisión especial para establecer casos de corrupción de exgobernadores desde el 2006 hasta el 2018? ¿Ustedes estarían aplicando? Sí, claro. ¿Y qué tan posible es crear esta comisión especial? Habían dicho que no iba a haber comisiones especiales. No, sí puede crearse. Es una comisión o subcomisión dentro de la Comisión de Justicia. Acompañaremos la propuesta de la senadora Soledad Luevan, porque sí es un escándalo. Y porque creo que la rendición de cuentas debe de ser ya una posición indeclinable de todos, de cualquier gobierno, de cualquier signo político. Es el momento de exigir rendición de cuentas. No, eso no. Es la aplicación de la Luevan. ¿Cuánto quedó la dieta de los senadores finalmente? 103. ¿Cómo van a hacer? ¿103? ¿105? ¿Algo? ¿Y cómo van a hacer el análisis para reducir sueldos para que nadie gane más que el presidente aquí, los funcionarios del Senado? ¿Ya cobraron el primer mes, no? Sí, 100, sí. ¿Y fue en términos de orden? 103 o 100, sí, sí, es general. ¿Se pagó tiempo extra? No, no se pagó. O sea, este mes tengo que hacer un análisis de cómo se dio la austeridad, en qué cantidad. Pero recuerden que tenemos un propósito de 500, creo que 500 y fracción. 599. En el trayecto de los cuatro meses. No se les olvide a todos que se ha pagado más de 300 millones de pesos en liquidación. Hoy se informó en el Pleno que estarán revisando la situación de la falta de limpieza. ¿Hacia dónde puede hacer una solución? Hacia mejorar sus ingresos. ¿Podría absorber los accionados en el sector? No, yo creo que se va a hablar con las empresas para que puedan elevar sus percepciones. ¿Lo seguro que el senador sigue igual con el sistema de la autoridad? No, no existe, no existe. Eso sigue firmado. Quien quiera lo hace de manera personal, individual, lo puede contratar, como cualquier otro ciudadano, pero no a cargo del Senado, no al cargo de la institución. ¿No hay conformidades sobre quienes van a haber disminuido su sueldo? ¿Ya lo hubieran disminuido y disminuido incluso con las prestaciones? Ahí seguramente que lo habrá, pero es un nuevo régimen y todos tenemos que someternos a eso. No es tan fácil denunciar a sus jurídicos. Ningún senador, obviamente yo no creo que estén contentos, ningún senador o senadora, de haberle reducido de 400 o más a 100. ¿Pero me refiero a los trabajadores? No, los trabajadores de base sindicales no tienen ningún problema. ¿No hay riesgo de inconformidad? No, no tienen por qué, o sea, a ellos no se les reduce nada. ¿Pero sí se les retiran prestaciones? ¿Como estacionamientos? ¿Seguro de gastos médicos mayores? No, los trabajadores no. ¿Los de base no? No, no, ellos tienen sus... No, tampoco, los trabajadores de base y sindicalizados no. ¿Los secretarios generales cómo quedarían? Son funcionarios, altos funcionarios, funcionarios y honorarios, pero los trabajadores de base sindicalizados no. Senador, los secretarios generales, ¿cómo quedaría su suerte? Menos de lo que gana el presidente.